¡Ale, Pulpito! ¡Ale, Pulpito! We gotta make amends Because the delicate balance of the deep blue sea On our friendship depends Oye, mamita El pulpo El pulpo y el calamar Bailando en lo profundo del mar Aquí viene el pulpito, mamita Y a bailar el tendita Hey, the squid replied to the octopus You know I think you're right Just because I'm a squid and you're an octopus We got no reason to fight So come on, let's go to the dance floor And shake it, shake it, shake it, shake it Shake it all, man Con el pulpo El pulpo y el calamar Bailando en lo profundo del mar Ay, si yo soy el pulpito Pues a bailar yo te invito ¡Ale, Pulpito! ¡Ale, Pulpito! ¡Ale, Pulpito! ¡Ale, Pulpito! ¡Ale, Pulpito! ¡Suscríbete!